Un corredor, el mismo corredor, es el inicio de algo. Ella es Mariel, mi empleada. ¿Te parece muy de hija de puta haberle puesto mi empleada? ¡Ay, de todo! ¡No! De todos los casos. ¡Lucas! Le decían, está loco tu hermano. Y él decía, no estoy loco, estoy llorando. Soñé con ustedes. ¡Mamá! ¡Decime mamá! Vas a estar dos horas o menos y no me podés decir mamá. ¡Qué! ¡Basta mamá! Yo escuché eso, los miré y me dije, ellos ya pueden todo. Estoy escribiendo sobre mis recuerdos. Tengo miedo de olvidarlo todo. Un relato, un cuento, una novela, un texto, un recuerdo.